de la salud. En el siguiente informe, conozca cuál es el impacto de COVAX a pocos días de su finalización. El mecanismo COVAX, utilizado para repartir vacunas contra la COVID-19 de forma equitativa a nivel mundial, finalizará este mes de diciembre del año 2023. Fue instaurado desde el año 2020 en un esfuerzo conjunto con la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias, la Alianza para las Vacunas, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Hasta la fecha, COVAX ha suministrado casi 2.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y dispositivos de inyección seguros a 146 países en el mundo. Debido a este mecanismo, la OMS estima que se evitó la muerte de al menos 2.7 millones de personas de las economías de ingreso bajo y medio bajo, ya que debido a este recibieron dosis gratuitas a través del mecanismo, junto con casi 2.000 millones de dólares en apoyo crítico para convertir las vacunas en vacunaciones. Con el fin de COVAX, las vacunas contra el COVID-19 se integran en la inmunización ordinaria. La cifra actualizada de la OMS hasta la fecha refleja 772 millones de casos confirmados entre el inicio de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial y 6.920.000 personas fallecidas debido a la enfermedad. La OMS aseguró que en diciembre al menos 105 países confirmaron casos de COVID-19 y 50 países reportaron muertes por esta causa. En total se contabilizaron 850.000 nuevos casos, un 52% más que en el mes anterior. Esto significa que más de la mitad de los países del planeta detectaron positivos por coronavirus, aunque hay que tener en cuenta que muchos países han cambiado la frecuencia de sus informes. Un reporte de...